Con mucho cariño y con un corazón lleno de alegría, hoy en esta noche, mi hermano, yo te voy a invitar a que le digas al Señor, aquí estamos en tu presencia, Señor, para alabarte y bendecirte. Dale el aplauso fuerte al Rey de Reyes. Vamos, alábalo. Dios está aquí, qué precioso es, Él nos prometió donde hay dos o tres. Dios está aquí, qué precioso es, Él nos prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, a partir. Oh, Cristo mío, ante mi alma, un cantar para volarte con emoción, para beber el amor de la vida. Y así saciar siempre mi corazón. Oh, Cristo mío, ante mi alma, un cantar para volarte con emoción, para beber el amor de la vida. Y así saciar siempre mi corazón. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!